Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esto es lo que vamos a estar platicando en esta emisión de Forex con Café. Las minutos del Banco de la Reserva de Australia muestran que la decisión de subir las tasas fue apretada. Los operadores en China se decepcionan del nivel de relajamiento en la tasa de referencia. Los precios de la producción en Alemania suben a su ritmo más lento en dos años. El sentimiento del sector del ladrillo de Estados Unidos aumenta a su nivel más alto en más de un año y supera las previsiones. Goldman Sachs advierte que los inversionistas están calculando demasiado optimistas el ritmo de descenso de la inflación. En Estados Unidos hay más personas trabajando, sí, pero con menos horas semanales. Blinken es recibido en China pero sin alfombra roja. Al menos Xi sí se entrevistó con él. El regulador financiero de Japón busca que los principales bancos calculen y preparen la eventualidad de un colapso de las relaciones de Estados Unidos y China. El dólar necesita nuevas razones para romper los 1.10 y el dólar podría detonarlas esta semana. Y en California los inversionistas tecnológicos se encuentran en una minera que une la inteligencia artificial con la explotación de minerales necesarios para construir baterías, su nueva apuesta candente. Ya está usted informado, lo espero con los detalles en Forex con Café.